¿Cómo digitalizar una cinta de VHS o mini-DB en PC? Antes de iniciar, es necesario tener conectado su reproductor de VHS al computador con un aparato de USB de captura de audio y video o su cámara mini-DB con un cable FireWire. Una vez listo el medio que desea para la captura, abriremos el programa Windows Movie Maker. La ventana inicial está compuesta de la pestaña de Task, un reproductor y una línea de tiempo. El primer paso es ir a la pestaña de Task. Damos un clic en la opción Capture from Video Device. Nos despliega esta ventana. El primer campo nos pide que introduzcamos el nombre del video y el segundo el lugar en donde se va a guardar. Aquí ya tenemos previamente creado una carpeta para el proyecto. Damos clic en Next. La segunda ventana despliega las características para guardar el video. Video Settings. La opción que aparece por default es la de Best Quality. La segunda es para regresar el video a la cinta VHS o al mini-DB. Y la tercera despliega una variedad de opciones. Para este proyecto dejamos la de Best Quality. Damos clic en Next. Aquí nos da a elegir el tipo de captura. La primera opción captura el video de forma automática. Rebobina la cinta y la captura de inicio a fin. La segunda opción nos permite capturar solo las partes deseadas. Dejamos seleccionada esta. Damos clic en Next. Finalmente llegamos a la ventana de captura. Del lado derecho tenemos la previsualización y la posición del cassette. De este lado tenemos los pasos. Número 1. Start Capture. Al dar clic automáticamente reproduce el aparato de VHS o la cámara mini-DB. Aquí se encuentran los controladores para el video. El tiempo del cassette. Este espacio nos señala el tiempo que se lleva de captura y el tamaño del video que se está capturando. Además el espacio libre del disco. Es importante tener suficiente espacio para el archivo de video que se está capturando. Para detener la captura damos clic en el segundo paso en el botón Stop Capture y salimos de la ventana de captura dando Finalizar. Se está exportando el primer video. Si se desea capturar otro clip de video, seguimos los mismos pasos. Damos clic en Capture from Video Device, cambiamos el nombre del archivo, damos Siguiente hasta llegar nuevamente a la ventana de captura. Con los controladores de video podemos atrasar, adelantar, detener y reproducir sin la necesidad de estar capturando. Una vez elegido el segmento a capturar, damos clic en Start Capture. Para terminar la captura, Stop Capture y nuevamente en Finalizar. Le damos tiempo para que importe el video. En este caso no es tardado, ya que solo es un minuto y medio aproximadamente. Pero si captura más tiempo, obviamente se tardará más en importar el video. Se despliega el último video capturado. Para acceder a videos previos, vaya al botón Collections. Para pasar los videos a la línea de tiempo, arrastrelos al recuadro deseado. Podrá previsualizarlo en esta pantalla. Vamos al segundo video, y en este caso lo arrastraremos al segundo recuadro. En la línea de tiempo, puede ordenar los clips previamente capturados. No es forzoso que el clip 1 vaya en el primer recuadro. Usted decide el orden. Para que el corte de video a video no sea tan abrupto, el programa le da la opción de agregar transiciones. Como podrá observar, tenemos una gran variedad de vistosas transiciones. Sin embargo, para trabajos serios, le sugerimos que use la transición con el nombre de Fade. Seleccionamos la transición y la arrastramos a los recuadros más pequeños que se encuentran entre video y video. En la línea de tiempo, puede agregar varios clips de video con sus respectivas transiciones o prescindir de ellas. Una vez finalizada la edición, procederemos a guardar el video. Damos clic en el menú File y Save Project File o Control-P. En esta ventana nos aparecen varias opciones para guardar el video. Guardarlo directamente en la computadora. Grabar un DVD. Mandarlo por correo electrónico. Subirlo a Internet. Y te da la opción de regresarlo nuevamente a la cámara. Lo guardaremos directamente en la computadora. Damos clic en Next. Ingresamos el nombre del video y la carpeta en donde va a ser guardado. Damos clic en Next. Dejamos el campo que aparece por default. Damos clic en Next. Y esperamos a que se guarde la película. Dependiendo la duración del video, será más tardado el proceso. Finalmente, se reproducirá automáticamente el video. El equipo de diseño multimedia de EYM le agradece. Gracias. 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 Gracias.